¿Cuál fue el concierto en español? Entonces, me aventuré y escribí mi primera canción en francés. ¿Les voy a cantar un pedacito? ¿Está bien? Antes de que comience, en Francia no me ubican como mexicano. Me ubican como asiaco, chino, japonés, otra cosa, ¿no? Hasta que empiezo a hablar español y que les platico de cosas. Entonces, a mí se hizo muy chistoso poder meter en una canción que... con el francés limitado que yo tengo, escribí esto que dices. ¿Cómo soy? ¿Cuál fue el concierto? 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 El amor es mi única razón Bonsoir, él s'appelle Carole Él a traversé la vie a un Mexico City Il suffit de quelque chose pour devenir la fin de ma vie La fin de ma vie El amor es mi vida Bonsoir, avant de peigner Mon cadeau, je peux vous offrir Le fruit de notre amour On vient au concert à trois Je veux guiller ce soir Je veux être papa En esta canción hablo un poco de donde le digo que soy, que es ser mexicano Y me permitió platicarles a estas personas en francés Que próximamente voy a ser papá Llevo de ton papá Voy a ser papá Si se preguntan por qué me fui a Francia El amor es mi única razón Venga Venga